Debido al avance del coronavirus, COVID-19, la empresa Ocesa emitió un comunicado en el que se anuncia que cancela todos sus eventos hasta el próximo 19 de abril. La situación sigue empeorando en el mundo. La Unión Europea anunció este lunes el cierre de sus fronteras para frenar la propagación del coronavirus y en Estados Unidos el presidente Donald Trump reconoció el riesgo de que la pandemia provoque una recesión en su país. Informó Isaac Pérez.